El Congreso fue inaugurado por el decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, Benito Humaña, que en dio cuenta del negativo estado del desarrollo regional y enfatizó el compromiso de la UBB en este campo. La región del Río Vío, una región con grandes riquezas, presenta actualmente bajos niveles de crecimiento económico, así también presenta preocupantes tasas de desempleo. Se ubica en el lugar número 12 en el ranking de competitividad regional. Está entre las tres regiones que bajaron en los niveles de INACER. Dice o índices de la región, fue menos 0,3% acumulado en el primer semestre de este año. Sus niveles de desempleo han sido persistentemente mayores que los niveles de desempleo nacionales. En este sentido, la región del Río Vío requiere, en nuestra opinión, del trabajo conjunto, de la implementación de alianzas públicas y privadas, y nosotros pensamos que no podemos quedarnos vacíos frente a esta realidad. Como Facultad de Ciencias Empresariales, creemos firmemente que nuestra responsabilidad es tomar una posición activa ante las necesidades económicas y sociales que presenta nuestra región, y que finalmente se traducen en empresas para alcanzar mejores niveles de desarrollo. Por su parte, el rector de la Universidad del Vío Vío, doctor Héctor Gaete, enfatizó las necesidades de articulación de los diferentes actores regionales de desarrollo. Necesitamos fortalecer la tasa de confianza entre los actores, porque, como les digo, cuando uno ve la cantidad de actores disponibles, tenemos 16 universidades en la región, tenemos una cantidad de empresas tremenda, tenemos una buena capacidad de trabajo, pero una dispersión también tremenda. Hay un tema de liderazgo, pero de liderazgo colectivo, no solamente de un par de estrellas en el liderazgo, sino que liderazgo colectivo, de las instituciones articuladas entre sí, de una vinculación de mucha más confianza y fuerza entre el aparato gubernamental, el aparato privado, el aparato académico y científico, el aparato vecinal y el aparato sindical. Y esos aspectos cuestan mucho. La tasa de desconfianza en la región es alta. Hemos intentado, por ejemplo, como universidad, fortalecernos en la idea de tener una escuela sindical. Esa escuela sindical requiere de confianza entre trabajadores y empresarios y aparato gubernamental. Y esa tasa de confianza todavía es baja. Yo sé que está haciendo un esfuerzo que me interesa hace pocos días la universidad de don Esteban Valenzuela, que está aquí sentado, ex diputado de la República, me alegro de tenerlo aquí, Esteban, y hermano de un gran estudiante de arquitectura que vivo aquí, ¿cierto? Bueno, la padre Gustavo está iniciando un trabajo en una escuela sindical en InfoCAP, me parece. Ese es un buen aporte. Necesitamos fortalecer la tasa de confianza entre los actores. Porque, como les digo, cuando uno ve la cantidad de actores disponibles, tenemos 16 universidades en la región. Tenemos una cantidad de empresas tremenda. Tenemos una buena capacidad de trabajo, pero una dispersión también tremenda. El encuentro contó con la exposición de representantes de las candidatas presidenciales de la Nueva Mayoría y de la Alianza, quienes expusieron sus propuestas de gobierno en el área de la descentralización y el impulso al desarrollo local. Otros temas fueron expuestos por académicos de la Universidad Bio Bio y de Concepción y del Servicio de Salud de Ñuble, abarcando nuevas áreas temáticas de gran incidencia en el desarrollo regional. Gabriel Toro, director del Congreso, destacó la apertura de estos nuevos tópicos y sus propuestas en este décimo Congreso de Economía y Desarrollo Regional. Generalmente los temas son los temas que están de actualidad, como el tema del género, por ejemplo, en varias exposiciones, el tema laboral, el tema de educación, los impuestos a la educación, impuestos a la empresa, y en esta oportunidad, por primera vez, se toma el tema de la ruralidad, el desarrollo rural. ¿De qué manera hay que poner atención en este sector de nuestra economía, de todos los países, con nuevo enfoque? Entonces, hay mucha preocupación de aquí en adelante sobre el tema del desarrollo rural. Hacia el futuro pensamos ver alguna persona especializada, ciencia de tecnología, por ejemplo, temas laborales, que sean ya específicos hacia el futuro.